Yo no sabía que no tenerte, podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas. Esa es Caldera, con el Medina y Elisa, es tan dura con el golpe que me dejó dejar de pensar en Dios. Me desvelo entre porros y botellas, pa' olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiéndote más. Me desvelo entre porros y botellas, pa' olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiéndote más. Medina, pásame librete y lápiz para desahogar, estos malditos problemas que he tenido tiempo atrás. Cuando me sentía solo y no tenía quien me ayude, no tenía quien me escuche, ni tampoco quien me alumbre. Fui buscando, como muchos lo han mencionado, el que busca encuentra, no lo he encontrado. Esa vida que tenía mucho tiempo atrás, esos días cuando yo escuchaba, te quiero más. Yo no me rendía y cada día que pasaba, me tope un camino de la chingada, todos esos días se fueron desvaneciendo. Pero poco a poco, me fui rindiendo, mejor rola el toque para olvidar los problemas. Yo una de las frías, porque apenas vamos empezando este maldito fiestón, para olvidar los problemas que tengo en el corazón. Me desvelo entre borros y botellas, por olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiéndote más. Me desvelo entre borros y botellas, por olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiéndote más. Cuántas cosas en mi vida me han pasado, en mi mente siguen guardado, pero de mi pasado no estoy avergonzado. Gracias a las experiencias he madurado, cuántos me tiraron, pero eso nunca me ha importado. Deja que los perros sigan ladrando, que ellos son los más asustados, porque no te quieren ver brillar. Noche de desvelo para hacer otra canción, soñando a lo grande para salir del barrio. Yo he soñado de sacar a mi familia adelante, por eso sigo escribiendo. Lo hago para olvidar los problemas, y en ellos ya no pienso. Lo hago para olvidar los problemas del cantón, en ellos ya no pienso. Me desvelo entre borros y botellas, por olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiendo temas, me desvelo entre borros y botellas, olvidar problemas, me siento solo bajo las estrellas, escribiendo temas, me la paso solo escribiendo melodías, en las noches frías, pasan los días, y ya no existen esas alegrías, se quedaron por ahí perdidas. Me tomo un vaso de licor, para borrar el dolor, me fumo un porro, para sentirme mejor, todo lo que yo lo he visto, la madrugada, cada salida, cada fumada, y cada desvelada. Es el Caldera, con el Medina, y el Isa, Saco Estudio, 2020, 2020.